Es una situación compleja dado como hemos cerrado el año pasado el tema de esta paritaria totalmente nefasta que firman los gremios amigos del poder que siempre, no importa el color político de quien gobierne, ellos van a estar cerrando acuerdos espurios muchas veces hasta entrecruzado con cuestiones que se marcan en denuncias por malversación de fondo no olvidemos que muchos sindicatos componen el directorio de idioma también tienen participación en el IPS y son cajas muy jugosas, muchísima guita de por medio y cuando uno ve las prestaciones que tienen los compañeros tanto en Moreno y en distintos lugares de la provincia se da cuenta que la faltante de medicamentos, la sobrefacturación, todo lo que tiene que ver con esos acuerdos espurios muchas veces se entrecruza entre lo que pasa con los dirigentes y obviamente el gobierno que en su momento actúa y dirige algo que deberíamos dirigir los trabajadores o sea que bueno, ahí tenemos en parte cómo cerramos el año y cómo arrancamos este año más allá de lo que nos pasa a los provinciales, tuvimos a nivel nacional los despidos en educación y toda la desarticulación del programa que tiene que ver con la capacitación virtual de los docentes o sea personas que estaban haciendo un servicio importantísimo pero que también tenemos que señalar que todo esto son déficit del anterior gobierno que le sirven de caldo de cultivo para los despidos se presenta como muy difícil no olvidemos que el año pasado producto de la devaluación la pérdida del poder adquisitivo del salario la apertura de las importaciones esto dio lugar a que hubieran 127.900 despidos en todo el territorio nacional entre el sector público y el sector privado es decir, es una suma muy considerable, muy importante este año también arrancamos de la misma manera arrancamos con un 8% en el aumento de la nafta arrancamos con ese 8% más los aumentos en las prepagas el aumento en las tasas de servicios generales que va a haber en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional va a haber aumento en la telefonía móvil va a haber aumentos en todos los rubros es decir, el aumento de la nafta se traslada necesariamente a los precios de las mercancías que trasladan los camiones así que un estudio que se realizó en estos últimos días este 8% de aumento de nafta concretamente en el sueldo de los trabajadores quiere decir que son 1.136 pesos más que eleva el costo de la canasta familiar lo que tendría que tener un trabajador teniendo en cuenta que todavía no están resueltas las paritarias así que vamos corriendo atrás de los aumentos siempre más el 10 o el 15% de poder adquisitivo del salario que hemos perdido el año pasado mirá, lo que tenemos es que nos acercaron nos llegó una información de que existiría la posibilidad de que mañana, entre mañana y pasado se pagara la mitad del bono de 3.000 pesos es decir, 1.500 pesos así que esa es la información que tenemos así que bueno, si no se abona bueno, veremos lo que hacemos hasta luego no 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 Gracias por ver el video.